¿Quieres que te cuente un cuento? Acércate a escuchar. Grandes historias de amistad, respeto, valor y solidaridad junto a pequeños cuentacuentos. Una coproducción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y el Consejo Nacional del Fomento Educativo, CONAFE. Cuentos CONAFE. Sábado y domingo, 9.15 horas. Retransmisión martes y jueves, 17.45 horas. Canal 49, el canal de Morelos.